Univismo empieza a delinear estrategia presidencial. Cinco senadores se reunieron para buscar el mecanismo que le permita a la colectividad definir candidato para la Casa de Nariño en 2026. El Centro Democrático dio un paso adelante en el camino por la presidencia de la República para el año 2026 y realizó una reunión a la que asistieron cinco senadores de esa colectividad, a fin de conseguir el visto bueno de la colectividad para lanzar la candidatura a la presidencia. Los asistentes a la reunión fueron los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Orguín, Miguel Uribe y Andrés Guerra. Todos participaron de una especie de conclave en que se van alcanzando acuerdos, según explicó la senadora Paloma Valencia. Fue una gran reunión. Se reafirma la unión del partido y el deseo de andar este camino como amigos que somos, como colombianos que compartimos la visión de una Colombia mejor. De la misma forma, la senadora María Fernanda Cabal sostuvo que, no veis gusta hacer una consulta interpartidista. Sobre alianzas, uno siempre ve la centro derecha, los conservadores, cambio radical, iglesia, veteranos, movimientos, personas que tengan figuración. Hay que entender cada vez más que a este país, hay que salvarlo de la debate que se llama PED, Miguel Uribe y su intención presidencial. En días anteriores, el senador Miguel Uribe lanzó un video en el cual dio a conocer, según él, los problemas sociales y económicos en los que el presidente Gustavo Petro está dejando al país entre los dos años de gobierno que ha transcurrido. Pero que aparta de un poco más de un año y medio, ni se vislumbra un rumbo concreto en materia de seguridad, orden público y economía del país. Durante la grabación, el parlamentario señala, soy Miguel Uribe, el narcotraficante más peligroso del mundo, le tendió una trampa a mi mamá, Diana Turbay, en la que fue asesinada. Yo tenía cuatro años. Pude haber crecido buscando venganza, pero decidí hacer lo correcto. Decidí perdonar, pero nunca olvidar. Como millones de colombianos que vivimos el error de esta guerra y la incoherencia de asesinos que hablan de paz mientras siguen matando. A pesar de la adversidad al avanzarnos, logramos vivir en un país en el que se podía salir tranquilo. Nos sentíamos libres y sin miedo. No era perfecto, pero había seguridad democrática. Hoy nos estamos acercando a un pasado al que ninguno quiere regresar. Colombia está otra vez en guerra. Y mucho peor a la que vivimos hace 30 años, porque ésta se pudo haber evitado. Pero en este gobierno negociaron lo innegociable. La seguridad. Hay que fortalecer a nuestros militares y policías que hoy están abandonados. Necesitamos enfrentar a las pandillas que se apoderan de los barrios y a la extorsión que se apodera de los negocios. Hoy los ciudadanos hacen lo que quieren y los ciudadanos están indefensos. Al finalizar, los congresistas señalaron estar de acuerdo con la consulta interna.